Estamos con la compañera Mónica del equipo de 102 del Castro Rendón. ¿Nos querés contar por qué marchás hoy? Mirá, hoy marchamos porque hoy más que nunca necesitamos defender todos los derechos de todos los niños, todos los derechos vulnerados, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a ser protegido cuando se es víctima de maltrato. Cuando un niño es víctima de maltrato, de abuso sexual, son situaciones gravísimas que implican muchísimo sufrimiento y que la vida de los chicos corre peligro. Entonces necesitamos que las defensoras de los derechos de los niños tengan todas las herramientas para poder proteger a los niños. Las defensoras son la cabeza del sistema de protección. El sistema de guardias, la defensoría, que funciona a la madrugada, no lo puede atender una sola persona, tiene que ser un equipo. De manera que cuando un niño está en peligro y llega una llamada de pedido de auxilio, tengan las herramientas para poder proteger, para poder pedir a la policía que se dirija al domicilio y poner a ese niño a salvo, para llamar a equipos de salud que atiendan a ese niño, equipos de desarrollo social. Necesitamos que los teléfonos de las defensorías estén abiertos las 24 horas y que no se le ponga ningún límite a la atención. Que no se diga que solamente se las puede llamar por casos urgentes. Porque los casos de los chicos todos son urgentes. Hay distintas urgencias. No tienen horario, no tienen día de semana. No, no, no son urgencias de vida. Exactamente. Claramente. Y otros son situaciones en las que si se interviene a tiempo, no llegás a casos tan graves, a situaciones tan graves. A veces es simplemente parar a una madre o a un padre que está en un momento fuera de sí y que está incluso amenazando con matar a su hijo, porque esto nos ha pasado. Tenemos llamadas que pasan esto. Tal persona está diciendo que va a matar a su hijo, digamos, que está fuera de sí, que ya no puede más. Entonces se necesita intervenir inmediatamente. Por eso estamos en la calle. Bien, bueno. Buenas noches.